Bien amigos, aquí nos encontramos en el río que divide la Constancia, Jalisco, México. Este puente se cayó o se estaba deteriorando mucho y ya lo andan haciendo nuevo. Ahí están los trabajadores y aquí está la carretera. Antes aquí la gente pasaba en canoas, ahora ya pasa por arriba. Pero anteriormente pasaba la gente ahí como podía. Aquí para la Constancia, para agarrar el camión para Guadalajara, como pueden ver.